¿Sabes cómo alcanzar tus metas, superar el estrés, la depresión o resolver eso que no te deja ser feliz? Que tus hijos sean más responsables, que tu empresa sea más productiva y eficiente. En Odin, buscamos lo mejor de ti. Queremos que tú seas feliz. Brindamos soluciones integrales de acuerdo a tus necesidades. Contamos con tres áreas de trabajo. Odin Escuelas, Odin Empresas y Odin Consultorios. En Odin Escuelas, brindamos evaluación psicológica integral, jornadas de capacitación docente y escuela para padres, talleres. En Odin Empresas, ayudamos a potenciar el talento con programas de capacitación, selección de personal y programas de mejora de la productividad. En Odin Consultorios, tenemos el consultorio psicológico más moderno de la ciudad de Ica. Más de 6.000 sesiones de terapia psicológica son nuestra mejor garantía. Visítanos en Avenida San Martín, 526 Tercer Piso, Ica. Teléfonos, 23-39-99, 21-42-86, celular, 956-4207-68 o 998-12-2464. Odin, buscando lo mejor de ti. Adiós.